Quiero ver un poco de tu boca Quiero estar en tu piel con tu perfume de miel Quiero ver el río de tus ojos Quiero estar en tu piel con tu perfume de miel Na-na-na-na-na-na, ye No, 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 no No, 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 no No, 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 no Quiero tenerte esta noche conmigo y que brilles A mi lado, descontrolado Quiero estar perdido entre tus brazos Y sentirme morir en lo profundo de ti No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!